Pensó que yo me iba a seguir, pero aquí estoy, y no me detengo. Es Michael y Kelly, que puse en él, cierta. La real de Paul, en la casa. ¡Buenos amiguitos! ¡Buenos amiguitos! Si la sigue rezando, porque no te compro, se pasa todavía. Ahora siempre por tu vida. Todos saben lo que yo he pasado, la puerta que te he cerrado, los ganas que te han tirado. Todas las que quieran, no es como que tenga que a mi lado, que a pesar de todas solas no me ha traído. En la vida yo confío, todos se viran, solo un cual quedaron. No eres mi confiante, tenía mi careta y me traicionaba No es otro, no es locura, no quedas conmigo desde el cielo Y no me dejó por cama tampoco dinero, eso sí solo me traer A mi cara me arrojé que me lo conocí, papi yo te doy gracias Por estar conmigo no te dejes a persona, porque me enseñaste todo lo que yo hacía ahora Ya que te aprendí, no te aparece valor Ya que yo le decía, le estoy cayendo a la boca, a quien no confió y a quien no me creía Ya de mi año de tiempo te doy a cumplir con lo que se prometía Que la sigue rezando porque no te he comprado, tu casa todavía Ahora siempre por tu vida Traía el corazón y muchos se rieron De un lado de mi lado se fueron, pensaron que yo vivía así Y que mi sueño iba a tener un lugar de la guajona Muchos temas yo voy a pegar Y que mi sueño iba a tener un lugar de la guajona Y que mi amor no sabe algo de la guajona Y que mi sueño iba a tener un lugar de la guajona Y que mi sueño iba a tener un lugar de la guajona Mami, mira, no te lo enseño, te voy a cumplir todo lo que te pretendía. Mi hija sigue restando porque no te he comprado tu corazón todavía. Ahora siempre por tu hija. La bruja, la bruja. Esta escena es muy especial, Mami. Cuando yo salí embarazada, todo el mundo me dio la espalda. A mi lado estaba Kelly y Michael, nada más. Y a esas señoras que ven ahí, que es mi madre. Y hoy en día llegó este señor a mi vida para darle forma a mi carrera. Y me siento muy orgullosa. A mi equipo de trabajo, a mi equipo de trabajo, muchas gracias por todo. Carlos, muchas gracias. Estos días te lo voy a recompensar. ¡Una bulla y huele! ¡Una bulla, mamulla! ¡Bagazo en el huyano, ¿ok, lo que? Ahora tengo que invitado especial. ¡Skin Irwin Bárbaro pasa por aquí! ¡Una bulla, bulla, bulla! Si está aquí, ¿dónde está el skin? ¡Skin! ¡El skin! ¡Tota aquí! 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 ¡Tota here!